hola amigos de youtube hay un vídeo es el corbetita nuevo yo tenía una pajarera lo atrapé hace un mes aproximadamente y le tuve un par de días en un amansador y empezó a cantar y bueno aprovechó la pajarera y ahora lo saqué lo tengo en esa trampita chica para que sea manso igual está manso no está malo y así está cantando lo atrapé con el corbetita viejo y está cantando fuertes y un mes de atrapado es muy cantor ahí está espero que les guste mi corbetita nuevo